Japón quiere contratar a expertos que adiestren a su ejército. Le pagaremos 400 dólares al mes. 500. ¿Cuántos auténticos héroes tienen su lista? ¡Fuerza compañía! ¡Adelante! ¡Tecera y cuatro compañías en formación de combate! ¡En posición de tiro! ¿Qué quieres? Conocela a mi enemigo. He visto lo que haces a tus enemigos. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres tú para ti? ¿Qué quieres tú para ti? ¿Qué quieres tú para ti?